El circuito es un circuito turístico peatonal guiado, donde recorremos el casco histórico de la ciudad de Neuquén, visitamos algunos edificios y monumentos históricos y vamos conversando acerca de la historia justamente de la ciudad y un poco de la actualidad, de lo que es hoy la ciudad de Neuquén. De marzo del 2017 que estamos realizando este recorrido, abierto al público, tanto turistas como residentes, tienen que acercarse espontáneamente al lugar, siempre les recomendamos que vengan unos 10 minutitos antes como para estar y comenzar a punto, pero los esperamos acá, en la oficina de información turística. Comenzamos justamente en este lugar, en la oficina, nos acercamos hasta la estación del ferrocarril, allí comenzamos a hablar de lo que era la colonia ferroviaria, luego caminamos por el parque central, pasamos por la tranquera, llegamos al museo Gregorio Álvarez, de allí a casa de gobierno, luego vamos hasta el monolito fundacional y bajamos por la avenida Argentina, observando la primer capilla y algunos otros monumentos, hasta finalizar en el museo Paraje Confluencia. Algo que siempre nos sorprende inclusive porque la tranquera, por ejemplo, que está a la vista y al paso de todos, y que es un lugar que habitualmente recorremos cuando venimos al centro, mucha gente no la conoce, así que cuando le contamos la historia de la tranquera y se la mostramos, se sorprenden. Vienen directamente los días viernes a las 10 horas, los esperamos acá en la oficina de información turística, ubicada en Avenida Las Cuay, Vidas del Ferrocarril, y desde aquí comenzamos. Es una actividad gratuita y no es necesario que se inscriban previamente.